Y aquí tenemos a Tarilero, atención, pelo negro, para ganar un plan de trabajo, y a Tarilini, poniendo a poniendo la cuadrilla de fondo de la tirera, una cuadrilla muy profesional, pero va a hacer una porrada limpia. Vamos a ver ahí al ramo, ahí tirando del ramo, para colocar el toroncito. ¡Perfecto! Y este fuerte aplauso, vamos a ver Castaña, es un fuerte aplauso para la cuadrilla de cuadradores de fondo de la tirera, ahí les tenemos también una porrada limpia, y sobre todo despacito, para que no se le caiga ningún pierdo, y se pueda ver la moción en estado puro de esta porrada. Vamos a ver ahí. Perfecto, el ramero preparado, el delanterario en el sitio, y el cortador, vamos a ver ahí. ¡Perfecto! Se ha cortado en cuenta.